¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sabés que el problema con Telegram viene desde el año 2011 en realidad? Y que esto ya es moneda corriente, lo de tratar de apresar a los creadores, a los hermanos de UROC. ¿Sabés que hace mucho tiempo que Telegram viene siendo amenazada por varios países, muchos países que quieren censurar a Telegram en toda la nación? Imagínate que en Uruguay se baje un switch, que Antel baje un switch y no haya más Telegram. ¿O te parece una cosa así? ¿Sabés que esto viene? Te pido que recuerdes eso desde el año 2011. Pavel Duró fundó VK, The Contacte creo que es la red social, mucho antes del 2011. Acuérdate que es un video caminante y acá yo te hablo como le daría a un amigo. No tengo todos los datos a mano como cuando me siento a hacer un video en mi casa. La vendió por, porque el tipo ya estaba, ya se había dado cuenta que las presiones sobre él eran enormes. Y dijo, listo, voy a crear otra aplicación parecida a esta, con un perfil similar, que fue Telegram. ¿Qué pasó en aquel momento, en el 2011, coincido tanto con esto? En Rusia le pidieron a Duró que diera datos sobre opositores al régimen, opositores de Vladimir Putin, clarito, así clarito. El tipo que dijo, no. Más adelante pasó lo mismo, pero le pidieron información sobre ucranianos en Rusia. Le dijeron, mirá, necesitamos investigar a esta gente. El tipo que dijo, no. Ahí fue cuando se fue. Los militares rusos fueron a su casa más de una vez. El tipo dijo, listo, vendo la compañía, me voy de acá y voy a fundar otra cosa, que después fue Telegram. Y es mucho mejor que WhatsApp, en un montón de aspectos. Se le critican algunas cosas también, que está bien, son críticas válidas. Pero ahora parece que otra vez sucede algo que sucede a menudo. Creo que fue por el 2015, más o menos, que, por ejemplo, Apple se vio metida en un problema similar contra el FBI. Porque pasaba lo mismo. Estaba la masacre de San Bernardino, en donde dos criminales arremetieron contra una persona. Antropía binaria tiene un video hablando de eso mismo, si lo querés ver. Buscá por San Bernardino, ahí en el buscador, y te va a surgir. Y estas personas, que mataron a personas totalmente inocentes, se dieron a la fuga, los persiguieron, los mataron. En Estados Unidos, las fuerzas del orden, y les incautaron dos iPhones. Entonces ahí el problema tuvo Apple. Apple decía que no iba a vulnerar a esos dos teléfonos, porque vulnerar a esos dos teléfonos era vulnerar la seguridad, la confianza de miles de millones de personas alrededor del mundo, que elegían un iPhone por diferentes cuestiones, entre ellas la seguridad. Que es que Apple misma promueve. Que es un tema discutible también, pero viéndolo de forma objetiva es así. Entonces, ¿qué pasaba si Apple accedía a vulnerar la seguridad de dos teléfonos iPhone de dos terroristas? O de dos asesinos. ¿Qué tenía que hacer Apple, primero que nada? Lo que tenía que hacer era escribir un software nuevo. Es decir, hacer un sistema operativo iOS nuevo, con lo que se llama backdoor, puerta del fondo. Que a Apple le permitiera intervenir cualquier iPhone, no solo esos iPhone. ¿Cómo haces para intervenir un iPhone en especial entre miles de millones de iPhone? No hay forma. O haces una puerta trasera para intervenirlo remotamente, o no podés. ¿Sí? No podés directamente. Entonces, Apple dijo que no. Fue a juicio, todo, ¿qué quedó? Apple no tuvo que hacer eso. Fue presionada un montón de veces, pero no tuvo que hacerlo. Ahora, ¿por qué Telegram una y otra vez, y por qué duró una y otra vez, es permanentemente y permanentemente y permanentemente acosado y hostigado? Yo no soy un defensor de Durov, yo soy un defensor de la libertad de expresión. Entonces, empecemos por eso, ¿no? Mantengamos presente durante todo este mensaje, esa cuestión. Durov se tuvo que ir de Rusia. El gobierno ruso quería que se investigara a cierta persona, y Durov dijo varias veces que no, hasta que se terminó yendo de Rusia a otro lugar. Ahí funda Telegram, pero la historia sigue, porque el criterio del tipo es el mismo. La privacidad, la privacidad, la privacidad. En otro momento podemos hablar de seguridad. Ahora hablamos de privacidad, en este caso, porque es por ahí que viene el problema. No viene por las críticas que se le pueden hacer a Telegram en cuanto a seguridad. Viene por las críticas que se le pueden hacer en cuanto a privacidad. Si es más segura o menos segura que otras, ese es otro tema, es un tema aparte. Acá tenemos que hablar de privacidad, no de seguridad. Y de eso Entropía algo sabe. Hay varios videos sobre privacidad y seguridad en el canal, ¿está? Si querés te invito a revisarlos, buscá Masacre San Bernardino y vas a ver que aparece una serie, una saga que no está terminada, como muchas cosas que pasan acá en Entropía. Por falta de tiempo no se puede terminar, pero están ahí. Y gran parte del mensaje se entiende. Bueno, la cuestión es esta. Se habla de libertad y libertinaje. Se lo acusa al creador de una red social de ser el responsable directo de las cosas que hacen sus usuarios ahí. Bueno, todo se resume a un tema de moderación, ¿verdad? Hay que ver que Telegram es una plataforma que no llega a que creo que es 45 millones de usuarios interactuando a la vez, día a día, tengan que estar ahí necesariamente como para que Telegram se considere de otro tipo de categoría. Bueno, eso no pasa en Telegram. Tampoco tiene más de mil millones de usuarios, es lo que yo más o menos investigué. O sea, no llega a un lugar desde el cual la ley pueda exigirle ciertas cosas como se le están exigiendo ahora. Primero que nada es eso. A otras redes mayoritarias como WhatsApp se le han impuesto condiciones porque son enormemente mayoritarias. Y esas palabras, enormemente y mayoritaria, en combinación, se pueden traducir legalmente en cifras. Bueno, Telegram no llega a esas cifras, por tanto, no es una aplicación enormemente mayoritaria. Por lo tanto, se rige por otras reglas. No podemos decir, ah, si en WhatsApp no se puede, acá tampoco se tiene que poder. No es lo mismo. Para la ley no es lo mismo. Así que eso también influye. Y después lo otro. Yo lo que no entiendo acá, a mí me suena a más de lo mismo. Otra vez un intento de cerrar Telegram y todos los usuarios. Tenemos que estar esperando a ver qué onda, a ver si se va a cerrar o no. Ya no es creíble. Yo ya no creo que se vaya a cerrar. Es más, ni siquiera creo que vaya a quedar preso, Drog. Drog, hoy es lunes. Por lo que sé, puede llegar a estar preso un par de días más. Nada más. Lo están reteniendo para que declare ciertas cosas, para, no sé, le están pidiendo información. El tipo hará lo que tenga que hacer. Sus abogados lo defenderán como tengan que defenderlo y lo tendrán que dejar libre. No lo deberían dejar preso por conspiración contra no sé qué, porque nunca fue la idea. La idea siempre fue proteger la privacidad de la gente. Telegram tiene un cifrado importante. Telegram no guarda, que esta es una crítica que se le puede hacer, pero ya digo, es para otro video. Telegram no guarda en los teléfonos de la gente la información, la guarda en sus propios servidores. Entonces, para que esos servidores no se puedan hackear o vulnerar, hay una clave de encriptación necesaria para abrir los mensajes de los usuarios y para abrir las fotos que se mandan entre usuarios y demás, que está distribuida en tres países diferentes. Y creo que esto es medio al azar también. Entonces vos para hackear o vulnerar la información de un usuario tenés que conseguir que tres países se pongan de acuerdo. Tres países distintos se pongan de acuerdo. Sí, yo te paso mi pedacito de código. Ah, yo también, yo también. Y ahí se arma un código grandote y con ese código se puede abrir el historial de chat, supongamos, de algunos usuarios y buscar información ahí. Lo explico así para que quede más comprensible, porque además yo tampoco lo tengo del todo estudiado eso. Entonces, la pregunta acá es, ¿qué es lo que está haciendo mal Duroco? ¿Qué es lo que está haciendo mal el tipo? ¿Por qué deberíamos ponernos a favor de la gente que pide que él pinche conversaciones y pinche comunicaciones y que se ponga al lado de quién? ¿Para qué? ¿A partir de qué vamos a empezar a evaluar eso? Es decir, una vez que Duroco acceda a vulnerar la información de algunos usuarios, ¿qué va a pasar después con todos nosotros? ¿No se supone que usamos Telegram por temas de privacidad? ¿No se supone que no elegimos WhatsApp justamente por eso? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Estar de acuerdo con que se vulneren derechos de grupos enteros, de un montón de personas? A mí me parece, francamente, que eso... Esa no es la solución. Pues si fuera así, podríamos decirle entonces a Google que como con Android se comunican, no sé, terroristas, entonces Google tiene la culpa ahí. Y hay que penalizarlo, ¿no? Podríamos decir, yo qué sé, que cualquier agrupación está tiñendo al creador que te dio la herramienta para que vos te expreses. Pero yo lo que no entiendo es eso. Y no entiendo un montón de gente que se hace eco de esto. No. La verdad que no. Desde mi punto de vista, la aplicación de Telegram está ahí para que vos la utilices. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Bajar a toda la dark web? Entonces también lo mismo. ¿Qué pasa con la dark web? Que es irrastreable. ¿Un utilizador? ¿Para qué? ¿Para que no lo reconozcan? ¿Para no vulnerar su privacidad? ¿Qué pasa si yo tengo que denunciar al presidente, por ejemplo? Y tengo miedo por mi vida. Estoy dando un ejemplo. Es simplemente un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tuviese que hacerlo? ¿Qué pasaría si yo hubiese corrupción en la iglesia? Pero no en la iglesia del cura a la esquina. Una corrupción fea, grave, grande. En esos grupos tan poderosos. Yo tendría miedo por mi vida. ¿Y a dónde la voy a ir a denunciar? A Telegram no, porque lo quieren cerrar. A la dark web no, porque habría que cerrarla también. Porque como ahí está lleno de gente delincuente, entonces habría que cerrarlo. O habría que, no sé, buscar los culpables. ¿Culpables de qué? De poner una plataforma libre para que la gente se comunique. Porque no se dan cuenta que sería tremendamente injusto censurar a Durov y a Telegram. Porque si no habría que censurar a todos los demás, nos quedaremos sin redes sociales. Y otros porque hacen las cosas incluso peor. Entonces, ¿qué hacemos con ese? Pena de muerte para los demás. A estos cárcel y a los otros, ¿qué pena de muerte? A mí me parece que hay que pensar bastante más, antes de salir con la guadaña, de por qué pasan las cosas. ¿Para qué están las cosas ahí? Si en Telegram hay gente haciendo cosas que no corresponden, la policía, los servicios de inteligencia, el ejército, las fuerzas del orden, tienen herramientas como para combatir eso. Se pueden infiltrar y pueden hacer cosas hasta ilegales, como han hecho un montón de veces, para vulnerar algo que tiene que ver con el sospechoso. No con toda una comunidad. No se puede pretender vulnerar a Telegram, porque así como va a pasar eso, si sucediese eso, nadie estaría tranquilo en Telegram porque todo el mundo estaría pensando en que no se están escuchando las conversaciones, o no se están leyendo agentes externos. Yo qué garantía tengo como usuario de Telegram después que pase eso. Y no es que yo me ponga de acuerdo con todos estos criminales que merecen, mirá, más que la cárcel. Peor. No es que esté defendiendo a esa gente yo. Yo estoy a favor de la libertad de expresión. Simplemente eso, gente. Dar un poquito más de información de lo que se está hablando por ahí, que son todos videos diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, bla, 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 chamullo, chamullo, y no están diciendo absolutamente nada. Están desinformando. Entonces, yo te tiro eso. Yo te digo lo que no estudié correctamente, te lo dije. Te estoy hablando como un amigo. Te estoy dando un video como si fuera en formato periodístico. Ya ves que es un video caminante, como ya están acostumbradas las personas de entropía binaria a ver generalmente acá en el canal. Nada, vamos arriba. Que siga para la reflexión. Un abrazo grande. Chau.